18 de septiembre. Recuperado por el amor. Toda nuestra atesorada filosofía de independencia tuvo que ser puesta a un lado. Esto no fue hecho con nuestra bien conocida fuerza de voluntad. Era más bien una cuestión de desarrollar la disposición de aceptar estas nuevas realidades de la vida. Ni huimos ni peleamos. Pero sí aceptamos. Y entonces fuimos libres. Lo mejor del Grapevine, volumen 1, página 198. Yo puedo ser liberado de la esclavitud de mi viejo ego. Después de un tiempo reconozco y creo en lo bueno dentro de mí. Veo que mi poder superior, que me envuelve, me ha hecho recuperar por su amor. Mi poder superior se convierte en esa fuente de amor y fortaleza que está haciendo un milagro continuo. Estoy sobrio. Y estoy agradecido.